Los años se convierten en la mejor escuela con toda la experiencia de vivir y cada día la verdad es que tenemos algo nuevo que aprender. Como nos va a enseñar también otra periodista llena de experiencia y madurez, Teresa Viejo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, es que Miriam, vivir es ganar. Claro que ganamos años, pero también ganamos experiencia, ganamos sabiduría. Nuestro cerebro también puede ganar, creciendo, no importa los años que tengamos. Yo sé que no podemos parar el reloj de la vida, pero sí que podemos dar la vuelta a ese reloj. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo le damos la vuelta al reloj de la vida? Que me parece tan difícil. Yo tengo un secreto formidable que es cultivando la curiosidad. Es decir, recuperando a ese niño, a esa niña que todos llevamos dentro. Porque yo no sé si esta mujer que me mira con esos ojos es consciente, tú eres consciente de la niña que eras, que fuiste, que sigue siendo. La tengo muy presente no hace tanto tiempo. Bueno, ya hace unos años, pero la tengo muy presente todos los días. En mi caso hace más años, pero tengo muy despierta a la Teresa niña y además siempre me dice que tengo que ser altamente curiosa, que tengo que tener el mismo comportamiento, esa actitud de estar despierta, como cuando tenía seis años. ¿Y qué? Y estaba yo en casa de mi tía y mi tía me dijo, esa puerta no se abre, los niños no entran por ahí. Y yo... ¿Qué? ¿La abriste? Abrí la puerta y curiose todo lo que había dentro. Es más, si me invitas a tu casa, ten cuidado conmigo porque te voy a abrir los botes de cremas y los botes de colonia para ver a qué huelen. Es muy curiosa, Teresa. Sí, sí. ¿Y tú crees que todo eso rejuvenece el cerebro? Está demostrado científicamente que aquellas personas que tienen un comportamiento altamente curioso, es decir, que su cerebro es curioso, que su cerebro está despierto, que tiene ganas de aprender cosas. De hecho, a mí me encanta aprender todos los días una cosa nueva a diario, por lo menos una cosa nueva, son más longevos. Hace algunos años, en Estados Unidos, un grupo de neurólogos se afanaron en demostrar que las personas que tenían ese comportamiento curioso podían vivir más años. ¿Por qué? Porque la actitud curiosa en la vida segrega neurotransmisores y, en especial, la dopamina, que es un gran protector cerebral, especialmente contra las enfermedades degenerativas. Estudiaron a un grupo numeroso, casi 5.000 personas, durante 10 años y, al final, efectivamente, habían vivido más años y muchísimo mejor. La clave es despertar nuestra curiosidad. La siguiente pregunta es, ¿y qué despierta la curiosidad? Yo quiero saberlo. La emoción. Pero la emoción de descubrir pequeños regalos a nuestro alrededor, la serendipia. Y eso se hace cuando nos salimos de la rutina, qué sé yo, volviendo a casa por un camino distinto y observando lo que nos rodea, de otra manera, con otros ojos, y descubrimos cosas. Oye, mira, esto es un auténtico hallazgo. Cuando hacemos eso, es decir, cuando alimentamos nuestra curiosidad, alimentamos nuestro cerebro. ¿Y cómo alimentamos esa curiosidad? Pues siendo las niñas que éramos hace un momento. Es decir, fíjate, si quieres, con tres actitudes muy importantes. Una, observando todo lo que hay alrededor, fijándonos en todo. Dos, explorando como los niños. Los niños no tienen miedo, no les dicen, noto que es ese enchufe. Allá que van, al enchufe. Y tres, haciendo preguntas. Nos dan miedo hacer preguntas. No, no, preguntemos, acerquémonos a los demás. Descubramos también a otras personas. Gracias a ti, ya sabemos lo que es saber vivir con curiosidad, cómo alimentar esa curiosidad. Y yo, que también soy muy curiosa, me gustaría saber cuál era ese alimento, cuál es ese alimento que te recuerda y que te lleva también a tu infancia. Ay, yo me cogía en pachos de moras. Ah, sí, me encanta. Y además cogerlas de las zarzamoras. Y luego, un tipo de comida que todavía sigo preparando en casa, que son los palitos de pollo rebozados. Muy ricos, sí, señor.